A pesar de que el fútbol mexicano ha representado a la CONCACABA en los últimos 12 mundiales de clubes y de aquellos épicos partidos de Pumas y Cruz Azul, en el Santiago Bernabéu de 2004 y el Teres Herrera de 2001, respectivamente, en el fútbol español tienen una vaga referencia de la Liga MX, al menos eso segura Osvaldo Alaniz. Y es que el zaguero mexicano consideró que el poco conocimiento del baloncí azteca, el cual es seguido en México, Estados Unidos y parte de Centroamérica y Sudamérica, influyó para no bichar con el Getafe. A mí me complicó el tema de lo que pasó con Getafe, porque no se conoce mucho el fútbol mexicano o el fútbol de América en general, pero si llegas con un cartel de Argentina o Brasil es más fácil, y aquí, en Estados Unidos, el fútbol mexicano lo conocen más de 40 millones, pero allá no hay una referencia clara. Declaró al portal Mediotiempo, el liderato de Cruz Azul, el milagroso cabezazo de Moisés Muñoz, las chivas de Matías Almeida y el bicampeonato de Pumas, han pasado desapercibidos en la llamada Liga de las Estrellas, donde estaban ocupados en ver el agarrón entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Será que esto puede ser una ventaja para Alaniz, en su paso por el Real Oviedo, o para chivas en el Mundial de Clubes? Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.